Un balance positivo, reportó las autoridades de tránsito de Ipiales, con motivo de Semana Santa, el cual fue adelantado en conjunto por el equipo de trabajo y los diferentes organismos de seguridad, según lo indicó el titular de la cartera local, Luis Carlos Ortega Sánchez. Un balance positivo desde el punto de vista del cumplimiento de los requerimientos y objetivos que se había planteado la Secretaría de Tránsito como una de las entidades que hacemos parte del CLOPAD. Un trabajo muy coordinado por parte de nuestros supervisores de tránsito, nuestras brigadas de movilidad, nuestro coordinador operativo, todo trabajó de manera armónica. El compromiso también de haber socializado previamente a esta Semana Mayor con las empresas de transporte público de nuestra ciudad para la excelente prestación del servicio. Los operativos de tránsito que estuvieron tendientes en el control a la embriaguez, revisión técnico-mecánica, además de un puesto móvil que fue ubicado en un punto estratégico a lo largo de la carretera entre la avenida y el santuario de Las Lajas. Al final determinó que las cosas hayan salido de la mejor manera, terminó precisando el secretario de Tránsito Municipal. Excelente esa participación en los puestos de control, donde principalmente el objetivo era el control de la velocidad, el control sobre las disposiciones con respecto a la concentración de peatones en la vía, el requerimiento también de las empresas para evitar el sobrecupo en los vehículos. Todo esto fue muy bien coordinado, razón por la cual en este corredor vial no se presentó ningún tipo de accidentes. La prestación del servicio público acorde a las normas, el respeto sobre las señales de tránsito, el tema del parqueo ya en el parqueadero de la Basílica de Las Lajas, todo esto coordinado con una respuesta muy positiva, resaltar también ese acompañamiento preciso de la Policía Nacional en coordinación con Tránsito Municipal.